Gracias por... Ay, me quiero... La que, la que, la que quiero... Lola, lola, ay, que lola, lola... Ay, que tomé dos cosas... Ay, que danza todo mi amor... ¡Heya! Para, 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 para... Porque no te veo... Bueno, casi no te veo... ¡Heya! Ay... Tú me, tú me gustas, pa' comerte... Tú me, tú me gustas, pa' mi, pa' mi madre... Tú me, tú me gustas, pa' comerte... Tú me, tú me gustas, pa' mi, pa' mi madre... Pa' comerte, pa' comerte, pa' mi madre... Pa' mi madre, pa' mi madre, pa' besarte, pa' besarte... En la boquita... Pa' comerte, pa' comerte, pa' mi madre... Pa' mi madre, pa' besarte, pa' besarte... En la boquita... Pa' comerte, pa' comerte, pa' mimarte, pa' mimarte, pa' besarte, pa' besarte en la boquita Tú me gustas, como Paco, Paco, vete A mi, a mi, va a mi, va a ver Pa' ve, pa' ver, va a ver, sale Tú sí, tú sí, tú sí bailas conienda Solo, solo, tengo un ver, yo no baila un charton Dame, lame, la mejor de todas eres La que a mí me quiere, la que, la que, la que quiero Lola, lola, hay que lola, lola brito Ay, que me comiendo tanto, ay, que jazza todo mi amor ¡Ey! Para pasar en el mundo Para pasar en el mundo Ay, tú me gustas Pa' comerte, tú me gustas Pa' mimarte Pa' comerte, pa' comerte Pa' mimarte Pa' comerte, pa' comerte Pa' mimarte, pa' besarte Pa' besarte en la boquita Pa' comerte, pa' comerte Pa' mimarte, pa' mimarte Pa' besarte, pa' besarte en la boquita Pa' comerte, pa' comerte Pa' mimarte, pa' mimarte Pa' besarte, pa' besarte en la boquita Pa' comente, pa' comente, pa' mimante, pa' mimante Pa' besarte, pa' besarte en la boquina Pa' besarte, pa' besarte, pa' besarte, pa' besarte Pa' comente, pa' comente, pa' mimante, pa' mimante Pa' besarte, pa' besarte en la boquina Pa' comente, pa' mimante, pa' mimante, pa' besarte, pa' besarte en la boquina Pa' comente, pa' comente, pa' mimante, pa' mimante, pa' besarte, pa' besarte en la boquina Pa' comente, pa' comente, pa' mimante, pa' mimante, pa' besarte, pa' besarte en la boquina Y que iba La asesina volvió La asesina quemando mi corazón falló Volvió, volvió, volvió Y que iba La asesina volvió Con la asesina no quedó Y que iba La asesina volvió Con la asesina no quedó Oiré esto La asesina quemando mi corazón falló Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que dice Que me besa, me besó Me enamoró Me enamoró Y abandonó Ay, 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 ay Todo le digo Todo le digo Esclavo Y que me abandonó Ay, 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 ay Que me besa, me besó Me enamoró Y abandonó Ay, 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 ay Todo le digo Todo le digo Y que su esclavo fue Y abandonó Ay, 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 ay Asesina Mi alma y todo De ti Asesina Y estoy llorando Ahora por ti Asesina Le grita mi corazón Asesina Llorando En mi soledad Ya volvió Ya volvió She came back She came back Asesina Mi alma y todo de ti Asesina Y estoy llorando Ahora por ti Asesina Le grita mi corazón Asesina Llorando En mi soledad La asesina volvió Con la asesina no quedó La asesina volvió Con la asesina no quedó La asesina Complacida no quedó La asesina volvió Asesina Vuelve y échame agua Como dice tu corazón Vuelve y échame agua Y todo de ti Asesina Y estoy llorando ahora por ti Asesina Le grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió café Asesina Y lloro en mi soledad Asesina Le grita mi corazón Asesina Estoy llorando en mi soledad Otra vez Asesina 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 Asesina